Todos se quejaban de tus tres shots. Esta noche la rompemos. Cammy Holmes nada más se quejó de tus tres shots, pero ayer estaban todos chupados al final. ¿Viste? Qué conchudos. Qué atrevido. Son unos mentirosos todos estos. ¿Qué te pasa cuando estás ahí parada? Ayer hablaste poquito, porque dijiste, la otra me la voy a guardar para la próxima votación. Pero, ¿qué te pasa cuando votan tan mal los participantes? Porque vos, Coti, qué sé yo, ayer Salwe, votan con argumentos, dicen algo gracioso y ya está. Lo demás están como pabeando ahí. Si están como insulsos, no saben jugar el juego, me parece que contrataron gente que nada que ver, me parece, ¿no? Tendrían que haber contratado gente que más televisiva, que sepa un poco más de esto, me parece. Pero son un poco muy insulsos, la mayoría, y como que les da miedo tirarse a la pileta, me parece. Les da como miedo. Porque tampoco nada es tan grave, por decir una pavadita, no estamos hiriendo nada. No es tan grave, pero bueno, acá se... Mal. Son muy exagerados. Pero acá se lo toman mal, ¿viste? Son re exagerados, vos ya sabés. Sí, lo sé. Porque hay gente que te reprocha en los pasillos que te la botaste, entonces es incómodo también, hay que bancarla, es un reality, vos vas a ganar. La conchuda te está hablando. Hola, acá tu amiga la conchuda, nos displamos. Hola, amiga conchuda. Lo de Charlotte es medio doble. ¿Qué estás haciendo? Soy la única persona que no me ofende que me putee, te lo abro libre, me divierte. Yo no lo hago con maldad. Escupí el vino. Sí, gracias. Te juro, cuando me dijiste conchuda me alegraste la noche. Me ascuno. ¿Cómo no te aprendiste todavía? Era chiste. No me molesta, de verdad, ahí te entiendo. Charlotte, memorizá todos los días, Juli Castro, Juli Castro, Juli Castro, Juli Castro, así te lo aprendés el nombre. Juli Castro, la voy a... Estudiálo. Voy a... Sí, igual sé quién es. Se enoja ella igual. Ayer estaba como furiosa, se lo tomó muy mal Juli Castro. Pero no dijiste nada. Tremenda. ¿Qué dijiste tremendo? Nada. Me reintriga la otra persona. No dije nada, pero... A vos también te han dicho la hija de Canigia. A la que querías votar a la otra me intriga. Sí. A mí me decían eso al principio. Claro, no es una ofensa. Pero a mí no me molesta. Bueno, pero hoy decís Charlotte y todo el mundo sabe quién es Charlotte de una cita, decir que es la hija de Mariana Nani. Todos empiezan en algún momento. Es verdad, pude abrir mi camino. Hiciste tu camino y muy bien. Trascender, es verdad. Muy bien. Gracias. ¿Por qué estás distinta este año, Charlotte? Porque este año se te ve más comprometida con el certamen. Dijiste varias veces quiero laburar, quiero comer. Sí, mucho más. ¿Qué cambió en tu vida? Es verdad. Y no sé, uno va creciendo, va cambiando, creo que es eso. Nada, tengo 30 años, ya basta, no puedo ser una boluda toda la vida. Es genial. Entonces dije, dale, boluda, dale. Arrancá. Me puse las pilas. Está bien. Sí, exacto. Ya arranqué, ya está, ya por ahora bien. Ese día que saliste hiciste todo tu monólogo analizando a todos los participantes, me gustó algo que dijiste que es Amilet, hay que quererla porque es tu novia, Marcelo. Y sí, creo que todos opinan lo mismo, me parece. Sí, obvio. ¿Tuviste contacto con ella? ¿Hablaste alguna vez? Sí, hablé como, hola, ¿cómo andás? Parece copada, pero bueno, yo por lo que me habla la gente en la calle, no la quieren mucho, ¿viste? ¿Por qué? ¿Qué siente la gente? ¿Qué te dicen? Y no sé, a mí me vienen y me dicen un montón de cosas de los participantes y dicen, uy, me encantó lo que dijiste, pienso lo mismo. Y yo tipo, qué atrevidos. Es que la gente, la mayoría, no la quieren a Amilet. Dicen que es rara, una pareja rara, medio armado dicen. Te da fake. Me da fake, son raros, ¿viste? No sé, ¿no?